Gracias. El abogado Antonio Pacheco Valle es el apoderado legal de Misraín Abistad Tábora. Izaguirre, él es otro de los imputados en la muerte del ambientalista Juan Antonio López y también por tema de requerimiento donde hay más personas. Él se le acusa de abuso de autoridad y otros. ¿Cómo avanza este proceso, abogado? ¿Qué fue lo que pasó acá? No me vincule a Misraín en el caso de Juan López. Es un caso muy diferente. Sí, nosotros también coincidentemente representamos a dos de los tres acusados en el caso del crimen del asesinato de Juan López. ¿Y se le quiere vincular a él también con este caso y es lo que usted alegó? Así miramos, ¿verdad? Que se le quiere vincular en un aspecto de daños ambientales, pero no es así. Él simplemente está acusado por usurpación de funciones públicas. ¿Qué hacía su representado en ese momento? Él trabajaba para la municipalidad de Tocóa en el departamento de Colón. ¿Y actualmente a qué se dedicaba? Trabajaba ahí. ¿Estaba empleado actualmente? Él era un empleado de la municipalidad. ¿Cuál fue la resolución de la audiencia? Fue detención judicial hasta el 22 de noviembre en que quedó señalada la audiencia inicial. Un poco confuso todos estos procesos. Primero, por el daño ambiental y los requerimientos. Segundo, por el asesinato del señor Juan Antonio López. ¿Qué diferencia se hizo de estos casos y de otros en el tribunal, tomando en cuenta la confusión que usted mismo me acaba de decir? ¿No vincularlos una cosa con la otra? No, la verdad que en esta audiencia del día de hoy, en que presentamos a nuestro representado voluntariamente, no, no se habló para nada del caso del señor ambientalista Juan López. ¿Qué mensaje a las organizaciones, en este caso ambientales y en defensa del patrimonio de los pueblos, que todos los acusados los quieren vincular con la misma causa? Sí, como ya sabemos es un delito de impacto, incluso ha tenido impacto a nivel internacional y uno entiende esta situación. Pero no precisamente los que están acusados en este caso son culpables. Por eso nosotros, como defensa privada, demostraremos la inocencia de ellos en el crimen del señor Juan López, refiriéndonos a otros. En este, demostraremos la inocencia por usurpación de funciones públicas. Muchísimas gracias. El abogado Antonio Pacheco Valle, aclarando todos estos preceptos jurídicos de las acusaciones y todos los requerimientos que rodean el asesinato del señor Juan Antonio López y que dicen que no hay que confundir una cosa con la otra. Pero vamos a darle seguimiento. Hoy se ha presentado esta persona de manera voluntaria y su apoderado nos ha explicado que le dieron detención judicial y vuelven a la detención judicial por la primera audiencia y retornan el 22 de noviembre. Con ustedes a Estudios Principales.